Tercera edición de Las Trincheras del Poema, que es un ciclo que venimos realizando durante el año con la visita de diferentes escritores y grupos de talleres de escritura de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, ellos son un grupo de las 14 piras, está conformado por distintos artistas y bueno, esta noche van a presentar este proyecto que es algo muy particular y muy original también. ¿Cuál es el objetivo del ciclo? El ciclo tiene el objetivo de hacer circular y difundir poesía, sobre todo poder mostrar el hecho de la importancia de las redes sociales hoy en día, porque así es como contactamos con las 14 piras, poder expandir los lazos en cuanto a la literatura y la escritura. ¿Van a tener otras fechas este año? ¿Piensan seguir con el proyecto el año próximo? La intención es seguir con el proyecto el próximo año, este año este sería el último ciclo, pero bueno, fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia, así que eso nos da un empuje que está bueno para continuar. Como surge de un taller donde nosotros trabajamos distintos textos y bueno, de ahí surgió la idea de hacer esto, de bajarlo y de poder circularlo y que sea gratis y que la gente pueda leerlo, regalarlo y nada, acercarse a la poesía desde otro lado. A mí me parece que por lo pronto sale del corazón de cada uno de nosotros, que me parece que es lo más lindo, porque nunca sabemos el alcance de lo que escribimos. Nosotros llegamos al taller, damos lo mejor de nosotros en el grupo que conformamos, que nos da esa confianza. Lo que pasa después con esos textos, nunca sabemos, mira, estamos en Paraná, ¿no? Me parece que eso es lo lindo de escribir, que a veces sin estructura se va estructurando algo mucho más hermoso de lo que uno piensa.